de un nuevo día, en la unión está la fuerza, ayuda a quien más... 12 del día con 4 minutos, continuamos en Nacional, tu voz en la radio. Bueno, este tema es muy importante, repelentes naturales a base de las hojas de molle. Y está con nosotros nada más y nada menos que la decana nacional del Colegio Químico-Farmacéutico del Perú, la doctora Amelia Villar López, a quien damos una cordelísima bienvenida. Qué gusto tenerla aquí en Radio Nacional. Para mí también es un tremendo gusto el estar con ustedes y gracias por la invitación. Hablemos, doctora, de estos repelentes naturales ahora que estamos en una etapa donde los mosquitos de alguna manera u otra nos están invadiendo por las diferentes acciones que han habido por la naturaleza. Cierto. El molle en realidad tiene diversas sustancias, sobre todo también tiene al ácido acetilsalicílico que actúa aquí expidiendo olores fuertes, digamos, para el zancudito. Y eso es lo que no deja que el zancudo esté picando a la persona. Entonces es recomendable que cuando uno usa, porque las personas que no tienen a su mano un repelente pueden usar el mismo molle. ¿Cuál es el molle, disculpe? El que viene con hojita bastante pequeña y que generalmente crece a orillas de los ríos, crece una hojita pequeña. Los hierberos me imagino que lo deben conocer muy bien. Todos, incluso las personas en la costa, en la sierra, lo conocen bastante. Es una planta muy común. O sea, se consigue fácilmente. ¿Aromántico? ¿Tiene un olor fuerte? Tiene un olorcito fuerte, ¿cierto? Tiene un olorcito fuerte cuando usted lo soba, sobre todo, ¿no? Ya. ¿Y cómo lo usa? Para utilizarlo hay que usarlo o bien estrujando o bien chancándolo como para que pueda usted tener el juguito y pasarla a la piel. Pero nosotros hemos preparado en el Colegio Químico Farmacéutico del Perú, Hemos preparado pomadas, ungüentos especiales con aceite ya de molle que tiene el producto más, digamos, puro, ¿no? Hemos extraído este aceite y estamos preparando pomadas, ungüentos que las personas pueden pasarse en la piel, ¿no? Es recomendable que se pasen cada cuatro a seis horas para que no se desvanezca el olor y el mosquito esté alejado. Ya. Las personas de la selva, en la costa, lo usan con frecuencia. Ellos saben que este es uno de los productos que con frecuencia lo están usando para evitar que les piquen los mosquitos. ¿Los que ustedes preparan, lo venden? No, no, lo estamos preparando especialmente para ser donado por este... Ah, eso hay que decirlo, hay que aclararlo. Sí, estamos preparando los frasquitos especialmente para que... Para las donadas, que están en las carpas, ¿no? Ah, miren. Solamente con ese fin, porque en realidad nosotros como colegio... Sí, ahora les paso. Esta es la salicilada, este es el ungüento de molle. Ajá. Estamos preparando estos frasquitos en forma especial para que puedan utilizarlo en los diversos lugares del país a donde puedan llegar. Nosotros estamos mandando especialmente a la zona norte, estamos mandando a Piura, estamos mandando a Catacaos y también a Lambayeque y La Libertad, ¿no? Estos lugares que han sido más afectados. Angélica, esta niña quiere hacer una pregunta. Adelante, Angélica, te escuchamos. Buenos días de no molestándola y a su invitada también. Yo uso el molle con alcohol, cuando me duelen mis piernas, me echo, y eso me hace bastante bien porque tiene un frutito rojo que le llaman la pimienta roja. Ah, sí, claro, sí. ¿Es bueno eso también para los mosquitos, los acudos? Sí, o sea, lo que estamos aprovechando acá es la sustancia, el olor que tiene que va a ahuyentar a los mosquitos, ¿no? En realidad lo que nosotros tenemos ahí es lo que conocemos como ácido acetil salicílico, pero en forma de salicilato de metil, que es lo que nosotros estamos usando. En realidad hay bastante eso, bastante molle. También hemos preparado una pomada salicilada, que es en base a salicilato de metilo, que es justamente lo que nos acaba de mencionar, pero adicionándole también algo de alcanfor, trementina, eucaliptol, y de esto también las estamos regalando para donaciones. ¿Es bueno, como dice Angélica, para los dolores? ¿Dónde las ondas? Sí, esta es mucho más efectiva para los dolores, esta otra salicilada. ¿Se da cuenta que usted viene a enunciar esto y las personas que, no solamente los damnificados, sino el público en general, dice, ¿a dónde lo pueden conseguir? Angélica, por ejemplo, es una interesada. Nosotros estamos repartiendo a través de nuestros colegios profesionales, básicamente, como hemos mencionado, en Piura, en Catacaos, en La Libertad, y en Lambayeque, porque en realidad son, en Lima, estamos poniendo una pequeña parte para Lima, estamos fabricando ahorita un poco más para darle también a los hospitales que nos acaban de hacer un pedido, entonces, todavía no tenemos mucho, porque quiero que entiendan que esto es una fabricación que lo estamos haciendo casi artesanalmente con el apoyo de algunos hospitales. Pero lo están haciendo los que saben, por eso. Sí, y básicamente tratando de trabajar nosotros mismos para llevar a la población y donarlo, ¿no? Esto está todo donado, hemos puesto incluso prohibida su venta, como para que nadie esté tratando de venderlo, porque está siendo donado totalmente, ¿no? ¿Ambos productos? Estamos haciendo, ahora hemos hecho tres productos. ¿Cuáles? El agua de alibur. ¿Y eso para qué? Que es específicamente para cuando hay eczemas, cuando ya hay infección en la piel, ¿no? Puede ser impéticos, cuando ya hay una pequeña infección producida muchas veces por un streptococco o un estafilococo, se puede usar esto cuando hay eczemas, cuando hay granitos, cuando hay heridas no muy profundas, sobre todo lesiones así superficiales, básicamente, ¿no? Este es el agua de alibú, que alivia bastante y sana también. Este es, como le mencioné ya, el ungüento de molle, que lo estamos usando como repelente, pero también es analgésico, por lo que decía la misma señora, ¿no? Ya. Y esta es la pomada salicilada, que es más todavía, porque en alguna presentación que nosotros hicimos en la televisión nos pidieron que necesitaban algunos, digamos, productos para los dolores musculares y los dolores articulares, porque ahora que están tan... mucha gente ha tenido que estar metida en el agua con tanto tiempo, han estado sufriendo de mayores dolores. Entonces, esta es específica. Doctora, ¿no han pensado comercializar? Porque la gente, como muy en corriente, aún los que no han pasado, no han sido golpeados por los desastres naturales, están pidiendo a gritos todo lo que usted acaba de mencionar. Sí, o sea, en realidad nosotros no estamos haciéndolo con fin de comercializar. Esto hemos hecho como una, digamos, como una de nuestras iniciativas para ayudar a todos los damnificados que tenemos de todos estos desastres naturales, ¿no? Para nosotros esto ha sido la primera prioridad. En el futuro, de repente, cuando tengamos algún lugar de producción ya autorizado, podríamos hacerlo. Nosotros esto lo hemos producido a través de la colaboración de algunos laboratorios. El doctor Canachiro nos apoyó mucho. Y también a través de la colaboración de algunos hospitales. Nos han prestado sus equipos, sus ambientes que ya están preparados, están con buenas prácticas de producción para que todo salga bien hecho y también esté en la medida que conserve la calidad que deberían tener, ¿no? Gracias. 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 Amelia Villar. Vamos, Juventus. A la planta del molle se le destacan una gran variedad de propiedades curativas. Es utilizado como cicatrizante, analgésico, antiparasitario. Además, funciona como un antiplamatorio de uso externo. Para la erradicación de las caries, alivia la retención urinaria, la bronquitis y la sarna. Gracias. Adelante, Graciela de Surpo, te escuchamos. Chao, Juli. Chao, Manuelito. Todos con lo mejor de lo mejor. Gracias. 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 Yo aprovecho, doctora, la saludo con mucho respeto, con mucha admiración, pero demasiado sin ideas. Disculpen, no sé qué le diga. Sí, por sí. Lo más grande es que es un radio nacional. Debe comprender que lo está escuchando todo en Perú y no en el extranjero. Y con este gran producto que están ustedes fabricando, aparte del orgullo que sea peruano y que ustedes son peruanas, no diga que no puede hacer más producción porque ahorita le van a llover llamadas y gente millonaria que va a invertir en ustedes. Así que ya debe comenzar a dar las citaciones para hacer la repartición de las personas que necesitan. Ya usted comienza a trabajar para todo el Perú. Ya depende de usted que va a hacer la propuesta, el pedido de que le den ayuda. Sí. Yo la felicito, la admiro y siga para adelante y un beso para Juli y un beso para Manuelito. Gracias. Gracias, Graciela. Muchas gracias. Lo que pasa es que Graciela le está transmitiendo lo que de alguna manera le hemos tratado de decir que el Perú va a empezar a reclamar, o sea, no solamente los damnificados, sino todos, los ciudadanos comunes y corrientes. Sí, en realidad nosotros quisiéramos apoyar un poco más y esto, como le digo, es una iniciativa inicial, solamente para apoyar a todos los damnificados, por eso que estamos preparando en forma... Está como prioridad los damnificados. ...gratuita y entonces nosotros ahorita estamos donando todo. Sin embargo, después veremos algunas estrategias para poder producir algo más. Y si de algo adolecemos, y siempre lo comentábamos con Juli, cada vez que se viene el verano y verano fuerte, o personas que sabemos están expuestas a los rayos ultravioletas. Esa preocupación que teníamos, ¿por qué no hay el pensamiento social de colaborar también en ese sentido con personas que no tienen los medios para comprarse estos bloqueadores que cuestan carísimo? Ya, ya hicimos también. Es otro de los preparados que estamos haciendo y acabamos de terminarlo en estos días y ahorita los estamos empacando y todavía no los tenía etiquetados por zona atraído, pero ya los hemos preparado bloqueadores solares igual y estos ya van a repartirse también en forma gratuita. ¡Qué bueno! Otra cosa que estamos preparando es el alcohol gel. ¡Ah! El alcohol gel, porque la mayor parte de las personas que están damnificadas ahorita no tienen agua para lavarse las manos, sino que tienen agua limpia. Entonces, nosotros estamos preparando el alcohol gel para enviar también a todos estos lugares. ¡Qué gran idea! Felicitaciones, de verdad. Por lo menos unos cuantos productos que pudieran ser de utilidad inmediata, ¿no? ¿Quiénes están involucrados en esta idea? ¿Sería importante reconocerlo a margen de ustedes como colegio, no? Por ahora, el Consejo Directivo del Colegio Químico-Farmacéutico del Perú, pero también estamos actuando con todos nuestros colegios departamentales. O sea, no estamos solos, digamos, ¿no? El trabajo lo estamos haciendo todavía un grupo de personas que no somos muchos, sin embargo, tenemos el apoyo, como les mencioné, del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, del Departamento de Farmacia, y también el apoyo del laboratorio medical. ¿Está metido también el ingeniero Canashiro? Claro, por eso le decía que tenemos el apoyo del doctor Canashiro. Un abrazo para él, ¿no? Nosotros lo recordamos con mucho cariño. Disculpe, yo tengo una pregunta, una consulta acá a la doctora Amelia, porque bien sabemos si en la sierra estos días ya se asemeja o ya están llegando las heladas y el sol es tan intenso y tan fuerte. Nuestros niños, nuestras niñas en los Andes también sufren de las quemaduras del sol y es muy fuerte. Quizás ustedes, a través de estos productos que muestran, ¿tienen algún plan o es que no lo sabían? Quizás, y si no lo tenían en consideración, puedan ponerlo también en consideración para que puedan apoyar a esos niños y niñas que les están en nuestras zonas altoandinas. Yo le agradezco la sugerencia, no habíamos pensado en llevar este tipo de productos allá, más bien nosotros habíamos estado gestionando también la donación, porque nos han donado sales de rehidratación oral que hemos enviado también a todos los lugares, estamos enviando a todos los que se pueda. Y es una buena idea la que usted nos da para también producir y poder mandarles a ellos, ¿no? Por el momento nuestro foco es los que están con mayor necesidad en este momento, ¿no? A ellos estamos enviando. Sin embargo, en el futuro nosotros vamos a poder de repente abastecer a más lugares que podemos seguir haciendo. ¿Qué otros productos está en camino para ayudar a la gente danificada? Bueno, nosotros hemos pedido también paralelamente donación a los laboratorios, los laboratorios farmacéuticos, ahí está el laboratorio de Medifarma, nos ha ayudado mucho. Nos ha dado también bloqueadores solares, repelentes, fabricados ya en forma más industrial. Nos han proporcionado, también tengo que agradecer al laboratorio Cepharma, que nos ha proporcionado, por ejemplo, antimicóticos, ¿no? Como Clotrimazol, nos ha proporcionado jabones, nos han proporcionado diferentes tipos de productos, incluyendo algunos productos para analgésicos, algunos antibióticos, que estamos enviando a las diferentes zonas que están necesitando. Nosotros nos enteramos, por ejemplo, que en Catacaos no tenían mayormente medicamentos, entonces estamos priorizando enviar a Catacaos también algún grupo de estos, ¿no? Bueno, y ahí el clima del sol es bastante fuerte. Sí, es bastante fuerte, y como han tenido las inundaciones también en forma más notoria, yo creo que allí nos comunicamos el sábado o domingo con algunos médicos que están trabajando, que han ido en una brigada, y nos mencionaban que, por favor, les enviáramos medicamentos porque no tenían. Y ahí nos han dado una pequeña relación de medicamentos que estamos tratando de conseguir algunos de ellos para poder hacerles el envío, ¿no? ¿Qué gran labor esta tarea que ustedes vienen cumpliendo como Colegio Químico Farmacéutico del Perú? De esta manera protegemos a nuestros hermanos del dengue, la chiquingúiga y el zika. Sí, nosotros en realidad creemos que esta acción de proteger a todos nuestros conciudadanos del dengue, de la chiquingúiga y del zika es muy importante. En realidad todos debiéramos estar promocionando, todos debiéramos estar diciendo las precauciones que se deben tomar, y creo que hay muchos aspectos en los que quisiéramos nosotros de repente contribuir con alguna gotita de... o con un granito de arena. Permítanos una llamadita. Ya. Sorayda, adelante con tu consulta. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto escuchar y conversar con usted. Quería, por favor, consultar a la doctora sobre el SAUS, que es bueno para las varices internas. ¿Qué dijo el SAUS? ¿Sobre qué dijo el nombre? Las varices internas. Ya. ¿Qué cosa es bueno para las varices internas? Dice usted. ¿Verdad? Yo no voy a hacer ninguna prescripción que yo creo que sería poco ético de mi parte. O sea, yo le sugeriría que si es una varices interna, es una varices que ya está de repente algo complicada, tiene que ir al médico para que le hagan todo un análisis. No se puede recomendar ni prescribir algún medicamento por prescribirlo. O sea, hay que tener en cuenta eso siempre. No usar un medicamento así de buenas a primeras. Siempre hay que saber cuál es la complicación, qué es lo que tiene, cuál es el grado de avance del problema y luego de eso sí ya recomendarle algo. Yo en este momento le pido disculpas, pero no quisiera recomendar ningún medicamento para evitar que haya problemas posteriores. O sea, vaya, haga un análisis mayor de la profundidad o de la complicación, del grado de complicación que tenga esta varices interna. Una varices interna no es un cuadro muy simple. Hay que hacerle un poco más de estudios. Entonces, en este caso no voy a recomendar nada. Sin embargo, como les estaba diciendo, hay que también en este momento tener en cuenta cuatro temas específicos. Primero, cuidado con el agua, ¿no? Y el agua, el agua es, mucha gente está usando el agua de lluvia. Por ejemplo, me contaban que en la sierra incluso que no tienen el agua potable ahorita. Están, está lloviendo bastante. Estaban tratando de juntar su agua y esa agua la estaban consumiendo. Siempre es bueno hervirla, pero cuando no podemos, por lo menos, hacerla a través de... Allí tenemos con mucha frecuencia, sobre todo, las paletas de tuna, ¿no? Cortar las paletas de tuna, el musílago que está en las paletas, y ponerlo en el agua para que esto vaya decantando y para que pueda precipitar todos los elementos extraños incluyendo algunos microorganismos que lo va a hacer. Por otro lado, también se puede utilizar el carbón, ¿no? El carbón, sea el carbón de madera o el carbón mineral, para que éste igualmente pueda precipitar. O sea, primero se lo agita, se lo mezcla, y luego se lo deja para que decante por lo menos una hora o media hora, ¿no? Eso es importante. Nos ganó el tiempo. Yo le quiero decir a nuestra hermilla que llamó Zoraida, hay un excelente flebólogo. Ahí nomás usted me ha llamado Jesús María, y ahí en Garzón está en la cuadra 6, ¿sí? En la cuadra 6... 689 está el doctor... Sí, 689. ¿Cataño? 689. Cataño. 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 Cataño, que siempre viene aquí a Radio Nacional, y ahí usted lo puede encontrar. Muy bueno. Muy bueno también. Bueno, doctora, ha sido un placer conversar con usted, y felicitaciones por esta excelente labor que vienen realizando como Colegio Químico Farmacéutico de Perú. Muy bueno. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos, ¿hay tiempo para traducción o no hay tiempo? ¿Ya no hay tiempo? 30 segundos. 30 segundos. Nos vamos, esta traducción ha sido más rápido que volando. Gracias, este, mi querida Rita Choquecaua, don Manuel, doña Julia. Doña Yuri.